Hoy jugaremos en un bloque en Minecraft de Anime Cards. Conseguiremos cartas de anime que nos ayudarán en combate. ¿Cuáles serán los personajes más increíbles que nos salgan? Deja un pedazo de like, suscríbete al canal y vamos a descubrirlo. Tenemos que conseguir todas las cartas de anime. Estoy súper emocionado. Así que primero de todo vamos a romper unos poquitos de bloques. Y hacemos nuestra isla un poquito más grande. Ahora sí, tenía un poquito de claustrofobia. Pero vamos a abrir el menú de cartas. Primero de todo tenemos una tienda, también raids de enemigos, misiones y un tutorial que no me interesa. Que ya tengo suficiente con el tutorial que nos van a entregar ahora. ¡Míralo! ¡Espera! También hay un paquete de cartas. ¡Qué guapo! Recogemos panecitos y nuestras queridísimas instrucciones. Que las vamos a tirar como siempre fuera. Antes de abrir el paquete de cartas, tenemos otro menú para elegir otra cartita. Queremos una de One Piece, Naruto o Dragon Ball. ¡Gran pregunta compañero! Vamos a elegir la de One Piece. ¿Por qué no? Nos han dado Monkey de Luffy, rango B y tiene 13 de ataque. ¡Qué guapa la carta! No me lo creo. Ya tenemos nuestra primera carta. Nos va a ayudar a luchar contra los enemigos. Pero para ello tenemos que hacer nuestra isla mucho más grande. Y así aparecerán. ¡Pim, pam, truco, truco! Vamos a abrir el paquete. No me he olvidado, chavales. ¡Veamos qué personaje nos toca! ¡Oh! ¡Naruto Tomagi! Rango C, 11 de ataque. ¿Veis que las cartas tienen diferentes tipos de niveles? Hemos encontrado el rango B y también el rango C. Sé que hay más, pero todavía no los conocemos. Así que vamos, vamos, vamos. Que también, si no me equivoco, aquí nos van a aparecer cartas aleatorias. ¡Mira! De nuevo nos toca la de Naruto. Nada, maravilloso. ¡Oh! Podemos probarle el poder de la carta con el pollito. ¡Wow! Ataque giratorio. Nada mal. Ponemos uno poquito más de bloques y ya podríamos poner una misión. Pero es que nos van a matar. Sé que nos van a matar. Estamos un poco locos, pero venga. Una organización secreta está robando todas las cartas. Así que tienes que vencerles. ¡Ostras, chaval! ¡Cuidado! ¡Tira a este tío que me mata! ¡Este tío me mata! ¡Naruto, utiliza tu habilidad! ¡No me ha matado! ¡Rasengan! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Quita de mi vista! ¡Oh, shit! Casi vuelven a matarme. ¡Qué susto! Hemos comprobado que todavía no podemos pelear en la isla. Es demasiado pequeñita. ¡Nueva carta! ¡Itachi! ¡Rango A! ¡14! ¡Qué guapo están estas cartas! Por ahora la voy a guardar y quiero ver las clasificaciones. A, B, C. Supongo que también estará el rango D. Y puede que haya otro. No digo nada y lo digo todo. Lo más importante por ahora es conseguir maderita. Necesitamos madera. Y espérate que tenemos nueva carta. Amigo, esto es increíble. Sobre todo porque me sale repetido. ¡Qué mala suerte! Ya tenemos bastante maderita. Y ha aparecido un NPC por el mundo. Tiene la carta de Goku, tío. ¡Qué guapa! Por favor, puedes regalármela. Si quieres te la cambio por la de Naruto. Tengo repetida la de Naruto, tío. Dame la carta de Goku, por favor. ¿Cómo que dices que no quieres la carta de Naruto? No me lo creo, tío. ¡Qué mala suerte! Nos vamos a crear una mesita mamadísima de crafteos. Y convertimos en tablones para crearlos a 36 bloques. Se dice pronto, pero vaya locura. Vamos a poder hacer increíblemente grande la isla. A lo mejor me he motivado un poco. Pero más grande sí que la vamos a poder hacer. También tenemos que recordar que hay que crear vallas. Lo más importante de todo. Que si no, siempre nos caemos al vacío. Terminamos de colocar la madera. Y ahora ponemos la tierra. Toda esta maderita que tenemos por ahora. No la vamos a usar para colocarla. Sino más que nada para crear herramientas. Pico, pala y todo para que sea mucho más fácil. Recoge los materiales. Vamos, vamos, vamos. Ven con papi. ¡Se viene nueva cartita! ¡Majin Buu! Muy gordito, rango C. 12 de daño. Quiero probarla. ¡Mírale! ¡Qué guapo! ¡Ataca! ¡Oh! Ha salido una especie de Kamehameha. ¡Volvemos a probarlo! ¡Ataca, tío! ¿Por qué no atacas? ¡Wow! No ataca, pero estamos peleando. Por favor, no me destruyan la isla. Me han vuelto a matar. Tío, me las vas a pagar. Voy a utilizar a Itachi Uchiha. Este está mamamado incluso. ¡Wow! ¡Ataquemos con el Sharingan! ¡Tenemos más habilidades! ¡Que lo paralizan! ¡No pueden moverte, tío! ¡Estás paralizado! ¡Ah! ¡Todos estos enemigos son muy fuertes! ¡Seguimos golpeando hasta derrotarle! ¡No me lo creo! ¡Nos han dado dinerito! ¡Así que nada mal! ¡Pero me han matado 50 veces! ¡Hemos ganado! ¡Pero a qué precio! ¡Vamos a crear un hacha, tío! ¡Que el ritmo no pare! ¡Nuestra isla sigue haciéndose más y más grande! ¡Más competidores pueden venir a la isla! ¡Con sus cartas mamadísimas! ¡Tenemos una nueva! ¡Luffy! ¡Parece que hay una nueva portadora en la isla de cartas! ¡Vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Que podemos crear más tabloncitos! ¡Y tenemos vallas! ¡Pero son muy pocas las que podemos crear! ¡Así que vamos a por más lositas! ¡Está quedando bastante fachera la isla! ¡Así que vamos a romper el siguiente bloquecito! ¡Nos sale una carta de resistencia! ¡Esta carta es súper buena! ¡Ya que si damos clic derecho nos entrega mucho más poder! ¡Pero no poder físico! ¡Sino poder para aguantar los golpes! ¡Y ya si me toca Choujin nivel B! ¡Me voy al espacio exterior! ¡Venga, vamos a probar su ataque! ¡Le ha pegado un puñetazo nada más! ¡Tío, esperaba que hicieses otra cosa! ¡Bueno, creo un puñetazo gigante! ¡Nada pero que nada mal! ¡Venga, venga, tío! ¡Sé que vas a matarme! ¡Pero eso no es todo! ¡Vamos a usar la carta que nos dieron al principio! ¡No la hemos usado todavía, Luffy! ¡Como vamonos, pistola! ¡Ahí está! ¡Le metemos un tiraco en toda la cabeza! ¡Por favor, no me mates! ¡Por favor, no me mates! ¡Ahí está! ¡No me lo creo! ¡Uno de vida! ¡Por ahora a ti no me voy a enfrentar! ¡Que casi me muero! ¡Que contendrá el nuevo cofrecito! ¡Otra resistencia! ¡Ya tenemos una! ¡Pero bueno! Por si acaso quiero guardar todas las cartas para tener la colección entera Muy pronto haremos la siguiente misión, la número 2 Aunque la primera no la hemos llegado a terminar Por ello me gustaría tener una seguridad de que los enemigos no se van a caer al vacío Pegándole a la vaca sin quererle pegada a la tía Y ahora me quiere matar Pues nada, tendré que acabar contigo ¡Con Itachi! ¡Activa la resistencia! ¡Y usa el Tsukuyomi para que no pueda moverse! ¡Literal! ¡Está completamente inmóvil! ¡Eso me da una ventaja increíble! ¡Así que terminamos! ¡Derrotándola! ¡Tenemos 250 de dinero! ¡Vamos a ver en la tienda! ¡Porque las cartas cuestan 350! También está el chip No tenemos ni para una carta ni para nada ¡Tío! ¡Somos pobres! ¡Espero que por lo menos salga una carta mamadísima! ¡Kid! ¡Buuu! ¡Qué guapo tío! Veamos que es lo que hace esta técnica Pequeñita ¡Lo siento mucho! ¡Nada pero que nada mal! Siguiente carta ¡Narutito repetidísima! Con esta maderita Sí que vamos a poder crear una isla suficientemente grande Como para luchar contra la siguiente misión del modo de historia Quitamos este bloquecito Nos llevamos también este Y ahora sí ¡Vamos allá! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adenada! Activamos la protección ¡Perfecto! Y ahora sí Misión número dos ¡Que comience! ¡Tenemos un gaster! Probablemente nos reviente Habéis visto que no hemos durado un segundo ¡Pero ha vuelto a caerse tío! ¿Por qué? Nunca podré pasarme una misión Quiero llorar pero muy fuerte Espérate porque ha vuelto a aparecer otro gángster Me está matando Pero tenemos que intentar que se acerque a nosotros Golpeamos al máximo Y lo paralizamos con el jutsu de Itachi Esta es la mejor estrategia del mundo Es bastante complicado de matarle Pero lo tenemos ¡A un golpe! ¡Ahí está! ¡450 de dinero! ¡Abrimos la tienda! Y compramos un sobre de cartitas Veamos cuál personaje nos toca ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡No! ¡Nos ha salido repetido tío! Mi única esperanza es que aquí me salga una carta buena Si no me pongo a llorar ¿Qué? No ha salido nada No seré yo la persona con más mala suerte del mundo Me tocan todas las cartas repetidas Bueno Me voy a poner por aquí a ordenar un poquito Tenemos a Itachi A Kid Buu Nada pero que nada más Las demás son todas repetidas Así que porfa amigo Dame una nueva carta tío Te lo pido Dame una nueva carta ¡Se viene! ¡Oh! Gaara Del desierto Rango B 13 de habilidad Guapísimo que tengamos una nueva carta Así que nos enfrentamos a la siguiente misión ¡Pobre que ya no hay más misiones! ¡En serio! ¡No! Bueno Igualmente van a aparecer un montón de enemigos por el mundo Así que no hay de qué preocuparse Vamos a continuar haciendo más grande la isla Tenemos un montón de madera Así que losas de madera Venid con papi Mira, mira, mira Ha aparecido un nuevo enemigo Tiene la carta de Naruto Uzumaki Veamos ahora cuál es más fuerte Si mis cartas o las suyas Pero antes vamos a hacer esto más grande ¡Vamos a ello! Atacamos con nuestro Itachi Es el más fuerte que tenemos por ahora Junto a la carta de Buu si no recuerdo mal Así que golpeamos al máximo Y probamos también a Gaara Hemos creado la cápsula de arena Vamos a probar también la segunda habilidad Que me permite encerrarlos Y se terminaría muriendo asfixiados ¡Qué locura! Esta técnica es muy buena Terminamos haciendo la cápsula Para reventar a nuestro último enemigo Y nos da dinerito ¡Perfecto! Voy a acabar también contigo Lo siento mucho Pero no tengo otra opción Acabamos de conseguir bloques de arena Completamente gratis El problema es que la arena se cae al vacío Tío, qué mala suerte Un bloque que me regalan Y no funciona Creo que tenemos el inventario demasiado lleno Así que llega el momentito De crearnos uno poquito de cofres Con dos no está nada mal Pero igualmente ponemos por aquí otro Parece que no hay cartas de rango D O por ahora no me han dado ninguna Así que por aquí guardé Materiales, etcétera Y en el otro las cartitas Nos pillamos la otra carta de Kid Buu Y veamos si nos toca una mamadísima Necesito otra carta Hay una categoría superior a la que tenemos ahora Pero todavía no nos ha tocado Por favor que aparezca ¡No, Naruto! ¡Ahora sí! ¡Por aquí está! ¡Camino de Deva! ¡Ven! ¡15 de ataque! ¡Vamos a probar sus habilidades! ¡Sólo te pido una cosa! ¡No me destruyas la isla! ¡Aaaaaaah! ¿Qué ha pasado? Nos hemos quedado sin literalmente nada ¡Sólo nuestro bloque! ¡Más o menos he podido recrear la isla! Tenemos que quitarnos esta carta cuanto antes Tío Estaba muy emocionado por conseguir a Pain Pero vaya caca Nos hemos quedado sin irla en un segundo Veamos si hay una nueva cartita Que pueda tocarnos Como por ejemplo La de incremento de vida Además nos han dado la de Sasuke Tenemos que probar su Sharingan ¡Wow! Casi 200 de vida tenemos Ahora no hay ningún enemigo que pueda derrotarme Vale, vale, vale Esto es otra cosa ¡Vamos Sasuke! ¡Reventémoslos a todos! Veo que Sasuke solo tiene una habilidad Que sería lanzar el Chidori Pero igualmente es bastante poderoso Tiene mucho ataque Así que terminamos derrotándole Vamos a por el otro Tenemos 600 de dinero Y eso quiere decir que podemos comprar nuevas cartas ¡Ahí está! Llega el momentito Abrimos el menú Y compramos Por ejemplo Dos paquetes Por favor Dime que me toca Algo chetado 3, 2, 1 ¡Brolly! Rango S Nueva carta de rango máximo Tremenda locura He visto que hay una cosa llamada Chip Raid No tengo ni idea de cómo se utiliza Pero vamos a conseguir dinero para utilizarlo ¡Wow! La carta de Rock Lee Podemos hacer Taijutsu Makita Prueba el Taijutsu Puertas internas La verdad que tengo miedo de utilizar la carta de Broly Ya que a lo mejor destruye el mundo Y no me haría mucha gracia Ya que lo hemos roto anteriormente Hay que probarla Broly por favor te lo pido Acércate al borde Y no rompa a Mila Atacamos Vale Por ahora no he roto nada Probamos con la siguiente Golpeamos con Broly Hasta derrotarle Ahora sí que tenemos un montón de dinero Para comprar el Chip Raid Vamos a ver para qué sirve Damos clic derecho Y no he hecho nada Amigo ¿Qué te pasa? ¿Por qué no funcionas? Le damos a Raid Entrar Y no nos ha llevado a ningún sitio Creo que está bugueado Un segundo Acabo de volver a la isla Y tenemos un jefe Tenemos a Ace Vamos a intentar ganarle No tenemos su carta Sería increíble Golpea con Broly al máximo Hasta derrotarle Le lanzamos una onda chetadísima Y podemos comprar más paquetitos de cartas Compramos por ejemplo dos más Y veamos si nos toca uno mamadísimo Primero Sanji Carta nuevecita Súper chula Y por último Zoro Nos estamos chetando Podemos probar nuestras nuevas cartas Derrotando a todos estos enemigos Por lo menos no me rompen la isla Así que os lo agradezco ¡Qué bueno! Sanji puede quemar a sus enemigos Se está tremendamente mamadísimo Vamos a atacar también con Broly Que es el más chetado de todos Hace una técnica que quita un montonazo de vida Así que vamos a ver si somos capaces de derrotarles a todos ¡Ahhh! Ataca al máximo Sasuke Chidori Terminamos derrotando a uno Terminamos derrotando al segundo Y por último El tercero Vaya batalla más increíble Así que llega el momento de la recompensa Nueva cartita Veamos cual nos toca ¡Wow! Marco Fénix Tío Dime que me da suerte Voy a picar con la carta en la mano Veamos si nos toca Una nueva cartita Rango S Tenemos a Pain Pero yo quiero más ¡Mira! ¡Coku Super Saiyan! Esto no puede comenzar a ir mejor Chavales Tenemos a Goku Nos vamos a crear de nuevo Una mesita Y llega el momentito De crear unas pocas más de losas Pero antes hay que colocar este cofre Tenemos un montón de cosas en el inventario Y quiero que este sea reservado para las cartas Mirad todas las que tenemos ¡Tremenda locura! Está guapísimo coleccionar todas estas cartas Me encanta este addon Mirad que pedazo de colección tenemos por ahora Y esto no he hecho nada más que comenzar Guardamos las cositas que por ahora no vamos a usar Y se viene un incremento increíble de la isla ¡Espera! ¿Qué? ¿Ha aparecido otro gángster? ¿En serio? ¿No has tenido suficiente? Vamos Goku ¡Dalo todo! Segunda habilidad ¡Kamehameha! ¡Estás completamente derrotado! ¡Cuánto dinero tenemos! ¡Qué locura! Vamos a pillar un montonazo más de cartas No sé cuánto podremos comprar Pero tiene pinta que muchísimo Ya vamos por 3, 4, 5 sobrecitos Y por último 6 Veamos qué personaje nos tocan Me recuerda cuando era pequeño Y habría sobres de cartas Primero ¿Qué nos ha tocado? La carta de Porgas de Ace Rango A Además tiene Aspecto Ineo ¡No! ¡Qué tremenda guapada! Podemos lanzar balas de fuego Y además también explosiones ¡Guapísimo! Vamos a por la siguiente cartita Nos toca Goku en su fase de Kaioken Ya tenemos 2 cartas Vamos a ir probándolas Y luego abriremos una poquita más Así que vamos a esperar a que aparezcan enemigos Pero para ello hay que romper bloquecitos ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Cofre! Veamos qué es lo que hay dentro 8 paquetes y otros 8 más ¡Pero qué buena suerte! ¡Madre mía! Aquí seguro que nos tocan todas las cartas que nos faltan Pero antes probamos Goku Kaioken Puede lanzar técnicas que queman a los enemigos Y hasta la Genki Dama ¡Pero bueno Goku! ¿Desde cuándo estás tan mamadísimo en Kaioken? ¡Qué increíble! ¡Vamos Ace! ¡Es tu turno! ¡Explosión de fuego! Golpeamos con las balas Que también quitan un montón de vida Cuidadito calor rápido Ponde el incremento de vida También el de resistencia Y vamos a terminar de derrotarles Pero antes quiero hacerlo con la nueva carta que me toque ¡Vamos a abrirla! ¡Naruto con una cola! ¡Qué guapo! Pero que se está tremendo achetada Vamos a ver qué es lo que hace Ha hecho que esté paralizado Y además podemos atacar con el Rasengan renegado Que es una achetada Muchas gracias cofrecito Gracias por los paquetes de cartas De verdad Te quiero muchísimo nene ¡Mira! La carta de Goku también nos ha tocado Pero forma normal Vamos a ir guardando poquito a poco Para ver todas las que vamos consiguiendo Tenemos Naruto de una cola Bueno, bueno, bueno Ahora probaremos el de Goku Vamos a guardar también el de Broly Y la verdad que creo que ya nos quedan bastante poquitas cartas Pero quiero tenerlas todas No voy a parar hasta conseguirlo Que no se nos olvide Que podemos seguir haciendo muchísimo más grande la isla Y eso es exactamente lo que vamos a hacer Tenemos que crear el mayor lugar de batallas de cartas De la historia Mira, mira, mira ¿Qué es esto, tío? ¡Qué susto! ¿Qué ha pasado? No me lo creo Me he quedado tremendamente loco De repente se nos pone alguien al lado Se pone a mirarme Me dispara y se cae Tío, no se puede ser más parguela que eso Cuando terminemos de colocar estos poquitos bloques Vamos a abrir las cartitas Tengo muchísimas, muchísimas ganas de descubrir cuál es la nueva ¡Oh! Rango A de corazones Ya la tenemos Vamos a la siguiente ¡Bueno! Resistencia Rango S No la vamos a equipar Y ahora tenemos Impulso de salto Y resistencia 5 Machetado no podemos estar Goku Kaioken Repetida Y también nos sale Incremento de vida Rango S Ahora sí que estamos mega hipermamadísimos Nuestra vida llega a más de 300 puntos Eso es muchísimo ¿Qué pasa, gánster? Al principio podías derrotarme Pero ahora no hay caso Genki Dama Pa' tu casa Vamos a por más cartitas Más sobrecitos Siguiente Incremento de vida Vale, interesante Goku Super Saiyan Ya los tengo compañero Dame una carta Dame una carta nueva Barba Blanca Rompelo todo Podemos hacer el ataque del terremoto El problema es que ya no nos deja utilizar más la carta Tiene un cooldown increíble Así que vamos a por la siguiente Barba Negra Bueno, teníamos a Barba Blanca Y ahora Barba Negra Solo me falta Barba Gris Madre mía Lo lanzamos a todos por los aires Y creamos la gran bola negra destructiva La verdad que estas cartas están increíblemente mamadísimas Son super épicas Goku Super Saiyan Kamehameha Si no me equivoco Ya nos faltan como mucho dos o tres cartas Vamos a intentar conseguirlas Pero antes tenemos que matarles a todos Tres, dos, uno Kenkizama Fuera de mi camino Barguela Vamos, vamos, vamos Tenemos que conseguir las cartas que nos faltan Wow Barba Negra Pero la carta es diferente Fijaos que la anterior era Rango A Y esta es Rango S Porque tiene la fruta de Barba Negra Y la de Barba Blanca Ah, que chetada Vamos a guardar las cartas Que ya hemos conseguido Y que no hemos guardado Madre mía Toda la forma de Goku Por ahora Así estaría todo No me digáis que no estamos chetadísimos Venga, venga, venga Tenemos que conseguir la última carta Broly No, rebedida Que guapada Por fin Hemos conseguido La última carta que nos faltaba Luffy GR5 Y Barba Negra Gura Gura Nomi Se viene la locura Madre mía Mirada Luffy GR5 Estoy flipando Llega el momento De probar las técnicas Primero probamos la primera Y segunda habilidad Que crea un brazo gigante Y además También pega Un super pisotón Luffy en esta forma Está Mega Hiper mamadísimo Llega el momento De Barba Negra Podemos crear terremotos Lanzar ondas oscuras Y destruirle De poquitos golpes Vamos Gangster Cáete al infinito Y desaparece Ahora sí Vamos a guardar En nuestro cofre Todas las cartitas No me lo creo Lo hemos logrado Hemos coleccionado Todas las cartas De anime ¡Gracias! 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 ¡Gracias!